Ahora vamos con noticias positivas. La región pacífica colombiana que comprende los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño se consolida gracias al Congreso de la República y cual dio vía libre a la creación de la región administrativa y de planificación. El Congreso de la República dio vía libre a la creación de la región administrativa y de planificación RAP Pacífico, integrada por los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Este era el último requisito que faltaba para la firma del convenio entre los cuatro gobernadores y dar inicio a proyectos conjuntos de región. La RAP Pacífico se constituirá como una persona jurídica de derecho público, con personería jurídica, autonomía financiera, patrimonio propio y tendrá por objeto el desarrollo, la inversión y la competitividad con capacidad para gestionar proyectos de alto impacto regional. Durante la cumbre de gobernadores del Pacífico, que se realizará hoy 12 de diciembre en Tumaco, Nariño, se firmará la conformación de la región administrativa y de planificación especial del Pacífico. Con la presencia de los cuatro gobernadores se acordará unir fuerzas para fijar una hoja de ruta y una voluntad. La RAP funcionará con los aportes de los cuatro departamentos proporcionales a sus ingresos de libre destinación.